¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, seguimos con el tema de campo eléctrico y vamos a ver un concepto hoy llamado flujo eléctrico, que nos servirá sobre todo para entender el teorema de Gauss. ¿Qué es el flujo eléctrico? Pues el flujo eléctrico es la cantidad de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. Fijaos, aquí en este dibujo yo tengo una superficie y está entrando el campo eléctrico, es decir, está atravesando el campo eléctrico, igual que, por ejemplo, en una ventana entrarían los rayos de sol. Lo podéis imaginar así. Entonces, el flujo eléctrico, que me va a indicar cuántas líneas de campo están entrando, pues se calcularía de esta manera. Fijaos, vector campo eléctrico por vector superficie. El vector campo eléctrico ya lo conocéis. El vector superficie, por si no lo tenéis claro, es el vector normal o perpendicular a la superficie. Como vamos a considerar un plano, pues este vector que sale perpendicular al plano es este vector superficie. ¿Vale? Bien, y como es un producto escalar entre dos vectores, pues el resultado de un producto escalar es un número. ¿Vale? Así que la magnitud flujo eléctrico es una magnitud escalar, no es un vector. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya sabéis que un producto escalar entre vector campo eléctrico y vector superficie, ¿cómo sería? Pues módulo del campo eléctrico por módulo de la superficie, es decir, cuánta superficie hay, y por el coseno de alfa. ¿Vale? Y vamos a ver qué es ese ángulo alfa. Este ángulo alfa es el ángulo que formen el campo eléctrico y el vector superficie. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta superficie cuyo campo, perdón, cuyo vector superficie sería así, ¿no?, perpendicular. Imaginaos que tengo un campo eléctrico que apunta hacia allá, pues el ángulo sería este de aquí, el que forman justo entre los dos vectores. No confundir con este, ¿eh? ¿Vale? No es el que forma el campo eléctrico con la superficie, sino con el vector superficie. ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende este flujo, como estamos viendo? Pues de lo intenso que sea el campo eléctrico, de lo grande que sea la superficie atravesada, y dependerá del ángulo también. ¿Vale? Entonces, fijaos, si yo tengo un campo eléctrico muy intenso, ¿vale?, pues habrá más flujo eléctrico que si tengo un campo eléctrico poco intenso. ¿Vale? Depende del campo eléctrico, en primer lugar. Depende también de la superficie. Si yo tengo una superficie atravesada muy grande, pues habrá más flujo eléctrico que si tengo una superficie muy pequeñita, ¿de acuerdo? Porque habrá menos líneas de campo entrando. Y por último, depende también del ángulo. No habrá lo mismo, no habrá el mismo flujo si la superficie está así, que si está así, inclinada. ¿Vale? Veis que aquí están entrando más líneas de campo que en este caso. ¿De acuerdo? O sea que depende de estos tres factores, ¿vale? Bueno, como ya os he dicho antes, esto nos servirá sobre todo para entender una parte difícil del tema, que es el teorema de Gauss. Pero bueno, de momento, con lo que hemos visto aquí, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? Bueno, pues este es el ejemplo que vamos a resolver. Muy sencillo. Dice, un campo eléctrico uniforme de 500 litros por colombio atraviesa una superficie de 10 metros cuadrados. Y forma con ella un ángulo de 60 grados. Calcula el flujo eléctrico que atraviesa la superficie. Bueno, lo primero que hacemos es un dibujito para tener claro el problema. Aquí tengo mi superficie. Y ya sabemos que habrá un vector superficie perpendicular a ella, ¿vale? Y un campo eléctrico, con que dibujéis una línea de campo eléctrico es suficiente, no hace falta que hagáis muchísimas, ¿vale? Y lo que me dicen es que este campo eléctrico forma con la superficie un ángulo de 60 grados. Es decir, me están dando el ángulo que forma el campo eléctrico con la superficie, es decir, con el plano, ¿vale? Estos son 60 grados. Pues bien, vamos a hacer el cálculo. Ya sabéis, aquí tengo la expresión del flujo eléctrico, que será módulo del campo eléctrico por la superficie por coseno de alfa, ¿vale? Entonces, será 500 por 10 por coseno. Y ahora, cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuál hemos dicho que era el ángulo de este alfa? Pues era el ángulo que forma el vector campo eléctrico con el vector superficie. Entonces, si os fijáis, este no es el ángulo que hay que usar, ¿vale? El ángulo que hay que usar es este de aquí, el que forma campo eléctrico y vector superficie. Muy fácil, ¿no? Como este es 60, pues 90 menos 60, 30 grados. Es decir, que en este problema el ángulo es 30 grados, ¿vale? Pues nada, coseno de 30, y hacemos el cálculo. 5000 por coseno de 30. 4.330. Unidades. Fijaos, el flujo eléctrico, ¿qué unidades tendrá? Pues unidades de campo eléctrico, newton partido por colombio, y multiplicado por unidades de superficie, que son metros cuadrados, ¿vale? Pues nada, un ejemplo muy sencillo para empezar, ¿vale? Pero como ya os he dicho, esto en los siguientes vídeos lo usaremos para resolver o aplicar el teorema de Gauss, que es un poco más complicado, ¿vale? Pues nada, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!